En el IES ADG contamos con el ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de administración y gestión. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. El aula específica de gestión administrativa cuenta con el equipamiento necesario para que puedas desarrollar todas las actividades relativas al ciclo. Ordenadores, programas específicos, aula multimedia. Además, el IES ADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la profesión que harán de tu formación una garantía de éxito. El IES ADG te ofrece la oportunidad de cursar el ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa. El título de técnico en gestión administrativa es integrante, capacita para la realización de actividades de apoyo administrativo y atención al cliente en distintas empresas de los sectores de actividad, tanto la administración pública, la administración hotelera, los servicios de asesoría y gestoría, comercio, etc. Por eso es una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral. El ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa se estructura en dos cursos. El primer curso está conformado por siete módulos, cinco de especialidad y dos transversales. Los contenidos de los módulos de especialidad versan sobre contabilidad, administración pública y fiscalidad, comunicación y atención al cliente, operaciones de compraventa e informática a nivel de usuario. El segundo curso de gestión administrativa está estructurado por seis módulos, todos de especialidad. Sus contenidos son sobre contabilidad, recursos humanos, gestión de tesorería y desarrollo de un proyecto empresarial, además del módulo de integración y la formación en centros de trabajo, para lo cual el centro tiene convenios de colaboración con distintas empresas de los sectores de actividad. La impartición de los módulos en el aula se hace utilizando las TIC, lo que nos permite optimizar la enseñanza presencial con las herramientas virtuales de Google. Usamos las clases virtuales con Classroom, las sesiones de reuniones virtuales con Meet, Drive y el resto de utilidades de Google, como puedan ser las presentaciones, los documentos, la hoja de cálculo, etc. Si tu objetivo es formarte en calidad en la profesión de administración, tu sitio está en el IESADG. Te esperamos. IESADG. Construyendo Futuro.